Nicaragua Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidaremos El poder es tu voz La información más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información veraz y objetiva de Nicaragua Para el mundo Una producción de Radio Darío Calidad que se escucha Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos A una edición o más De noticias en la mañana Correspondiente a hoy Lunes 7 de octubre Del año 2019 Es grato para nosotros Que nos acompañen En esta edición informativa Les saluda Francisco Torres Tapia Vamos a iniciar con el detalle De cada una de las informaciones Que hemos preparado El día de hoy Recuerden antes De compartir nuestra transmisión En vivo Para que de esta forma Tengamos un mayor alcance En la transmisión De estas informaciones Asimismo Quiero invitarles A que visiten Todas nuestras plataformas informativas A como lo hace en este momento A través de nuestra página en Facebook También pueden informarse con nosotros En nuestro sitio web En www.radiodarío893.com De inmediato Iniciamos con las informaciones La mañana de este lunes 7 de octubre Arribó al aeropuerto internacional Augusto C. Sandino El joven y líder estudiantil El este alemán Tras permanecer Un año en el exilio La noticia es Su arribo a Nicaragua Pero ¿Cuáles fueron las razones Que lo motivaron Tras permanecer Un año en el exilio? La respuesta A esta pregunta En las siguientes declaraciones Darío Noticias El motivo En todo caso Es continuar Con lo Con lo que Nosotros iniciamos Y que aún no finaliza En realidad Sabemos que Nicaragua No es tan normal Porque tenemos Aún presos políticos También sabemos Que en Nicaragua No es tan normal Porque la represión Se vive día a día Y sabemos también Que en Nicaragua No es tan normal Porque en todo caso Ustedes corren peligro Como periodistas Nosotros Como estudiantes Y la población en general Nosotros sabemos Nosotros sabemos pues Que si estuviera normal Tengo claro Que quien vendría A recibirme Fueran mis padres Y tomaría un taxi Y me voy para mi casa ¿Por qué regresar? Ahora Bueno Bueno Esto es una decisión Sumamente personal Cada quien es dueño De sus propios miedos Responsabilidades Y nadie tiene por qué Influir en ellas Regreso ahora Creo que el tiempo Me lo da Lo analicé mucho Es una decisión Muy personal La que les consulte A mi familia Y a mi familia Que me dio abril En este caso Los muchachos Que hoy están aquí Es una decisión También Que se Vuelvo a tomar parte De los espacios Donde yo estaba Regresar al país En medio de la inseguridad En medio de que Para mi nunca va a haber Condiciones Eso lo tengo muy claro ¿En este modo? El miedo El miedo Se administra Y lo que yo Siempre pienso Es que el miedo No debe inmovilizar Y el miedo No debe condicionar Las decisiones ¿Cuál sería? Es una decisión Sumamente personal Yo estar aquí Al estar aquí Yo no estoy animando A nadie a regresar Los miedos Los riesgos Son distintos Y cada quien Debe asumirlos Aquel que pretenda Regresar Contará Con nuestro apoyo El que nos pregunte El que decida No regresar También tiene el respeto Y el apoyo De todos nosotros Porque las condiciones No las hay No hay Condiciones Porque no se garantizan Los derechos De los que viven Aquí en Nicaragua Peor De los que regresan Así que las condiciones Son difíciles Porque yo Desde el momento Que yo salgo Ese mismo día Yo estoy buscando Cómo regresar A Nicaragua Yo tenía Lo único que yo tenía Fuera de Nicaragua Es mi cuerpo Y ahí mi corazón Mi mente está aquí Mi lucha estaba aquí Solo que ahora Yo cambio de ambiente La lucha la voy a hacer Desde aquí Yo vuelvo a Nicaragua Para vivir Darío Noticias Gracias por seguir Informándose En Nicaragua Existen más de 130 reos políticos Los familiares De cada uno De ellos Se realizaron Durante el fin de semana Una vigilia Para exigir La liberación Darío Noticias De la mano De la mano De su pequeño hijo Y sosteniendo Una vela Diana Lacayo Llegó en horas De la noche A la Catedral De Managua Para reunirse Con otras familias Y juntas Exigir al gobierno De Nicaragua Que libere A más de 130 Manifestantes arrestados Sí, en Nicaragua Se le está deteniendo A las personas Por pensar diferente A este gobierno Se le está criminalizando Por salir y protestar Por alzar sus voces Y pedir la libertad De sus familiares Diana participó De esta vigilia Porque asegura Que su hermano Antonio Merlo Fue arrestado Por las autoridades Por protestar Contra el presidente Daniel Ortega Nosotros estamos presentes En los piquetes Estamos presentes Hoy en la vigilia Y vamos a estar presentes En todas las actividades Que sean necesarias Para pedir su libertad ¡Liberto! 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 La madre de Diana Lacayo Quien tiene su mismo nombre Es la presidenta De la Unión de Presos Políticos Organización que recientemente Presentó una iniciativa de ley Que tiene como propósito Excarcelar A más de 130 opositores Solicitamos una iniciativa de ley ¿Verdad? Donde solicitamos Que nos liberen A nuestros presos políticos Esta iniciativa de ley Se llama No más presos políticos Sin embargo Las autoridades gubernamentales No reconocen a estos ciudadanos Como presos políticos Sino como presos comunes El diputado Luis Barbosa Aseguró a la Voz de América Que el gobierno Ya excarceló A todos los involucrados En el conflicto A través de una ley de amnistía Las madres A esta hora El recién fin de semana Daniel Ortega Dijo en un acto político Que llevaría A la Corte Penal Internacional A la oposición Para acusarlos Sobre los crímenes Que se han cometido En nuestro país Félix Maradiaga Al estatuto de Roma Es interesantísimo Internet Que el país Necesita una fiscalía penal Internacional E independiente Que vea todos los casos Sabemos que lo que El señor Ortega Está diciendo Es una mentira Para mostrarse fuerte Ante sus bases Pero si tiene Darío Noticias Por otra parte Este fin de semana El director De 100% Noticias Miguel Mora Participó en una reunión De la Sociedad Interamericana De Prensa En Estados Unidos Miguel Mora En entrevista A la Voz de América Ha dicho Que el periodismo Principalmente en América Debe dar la lucha En 13 países Venezuela Cuba Y Nicaragua A continuación Sus declaraciones Darío Noticias Un mensaje Primero A su visita Acá A la reunión De la Sociedad Interamericana De Prensa Un mensaje Que hay Para toda la comunidad De la democracia Y de la libertad de expresión Si Nosotros hacemos Un llamado Al periodismo continental A dar la batalla Por las libertades públicas Y la libertad de prensa En Nicaragua En Venezuela En Cuba Y en casi todos los países Tenemos problemas Pero particularmente Que centren su atención En Nicaragua Y en Venezuela Es una batalla Que tenemos que cerrar filas Porque ahí se va a decidir El futuro del periodismo continental En lo que pase en Nicaragua Y en lo que pase en Venezuela El periodismo nicaragüense Y el venezolano Estamos dando la batalla Y necesitamos el abrazo Y la solidaridad De nuestros compañeros ¿Qué reflexión Luego de todo este tiempo Que permaneció Tras las rejas Que permaneció Encarcelado ¿Qué queda Para la lucha A favor de la democracia En su país? Queda la decisión De seguir Y sostener Nuestra resistencia Porque ellos Pueden encarcelarnos Golpearnos Reprimirnos Tenemos un periodista Muerto Nos han disparado Nos han confiscado Pero no pueden confiscar La decisión El pensamiento Las ganas De vivir en democracia El respeto Al Estado de Derecho Mientras en Nicaragua Haya periodistas Independientes Que luchen Por la democracia Mientras haya ciudadanos Que luchen Por la democracia El Estado de Derecho En Nicaragua Será libre Y es solo Cuestión de tiempo Darío Noticias Vamos a continuar Hablando de 100% Noticias Porque el doctor Julio Montenegro Y los defensores Del pueblo Se han pronunciado Respecto a este caso Tras la negativa Del gobierno De reiterar A la Comisión Interamericana De Derechos Humanos De no entregar Las instalaciones Y los equipos Del canal A 100% Noticias Aduciendo Que se está violando El derecho A la propiedad privada Y el derecho A trabajar En este caso De también Los demás Las demás Las personas Que tienen acciones Sobre esta empresa Y medio de comunicación Que es 100% Noticias Darío Noticias Como defensores Del pueblo Queremos nosotros Que se están Violentando Abiertamente Lo que son Las normas Jurídicas Incluso Llama poderosamente La atención Que quien se está Pronunciando Sobre si devuelve O no devuelve Los bienes No es el poder Judicial Es un poder Distinto Del poder judicial Que es el que Iba a determinar Sobre la responsabilidad Nueva de Miguel Mora Lo hace en este caso Pues el poder ejecutivo De tal manera Que nosotros Nosotros planteamos Que esto Definitivamente Rompe Con lo que es La división De los poderes No hay división De poderes Hay afectación De un solo poder Al resto de poderes Y eso pues Afecta efectivamente Lo que tiene que ver Con la correcta Administración de justicia Vemos que En acusación Que hace El estado De Nicaragua A través del Ministerio Público Acusa únicamente A Miguel Mora Pero No acusa Ni a Verónica Chávez Ni a los demás Socios Que componen La sociedad De 100% Noticias La acusación Únicamente En fila Es directamente Con nombre Y apellido De una persona Si bien es cierto Miguel Mora Es el accionista Mayoritario De dicha Medio de comunicación Pero hay otros Socios Que la componen Y tienen intereses En ella Lo que si nosotros Podemos decirle Y nos conta Y podemos dar fe Es que hay violaciones A la propiedad privada Hay violaciones Al derecho Al trabajo Hay violaciones Al derecho De la comunicación Hay violaciones Al derecho Al ejercicio De la profesión Porque recordemos Que Verónica Es periodista Igual que ustedes Tiene derecho Al trabajo Asimismo Tienen un hijo Descapacitado Que está protegido Y tutelado Por la ley De discapacitado Tienen un niño Prácticamente Es un bebé Que está protegido Por el código De la niñez Y la familia Asimismo Podemos decir Que en Nicaragua No existe No existe la expropiación Ni la confiscación Y como lo decía El ilustre doctor Montenegro No es ni el poder judicial El que se está pronunciando Sino que es otro poder Que tiene que ver Recordemos que Nuestra supranorma Nuestra constitución Política Dice que Nicaragua Es un estado social De derecho Y existe la separación De poderes Por lo tanto Consideramos nosotros De que es el tribunal Porque hay riesgo Grande aquí De violaciones A terceras personas A socios Que componen Esta empresa privada Darío Noticias De esta forma Queremos agradecer A cada uno de ustedes Por habernos acompañado Durante estos 15 minutos De información Pero también Queremos invitarle A que esté al tanto De nuestra frecuencia 89.3 Y mantenerse informado A la una de la tarde En punto Inicia nuestra edición De libre expresión Asimismo Usted puede ver Este y otros Contenidos informativos En nuestro canal De YouTube Nos encuentra Como Darío Radio Pero no olvide También suscribirse A nuestro canal Para mantenerse Informado Mientras tanto Tengan todos Buen día La información Más reciente del día En una sola plataforma Noticias en la mañana Información Veraz y Objetiva De Nicaragua Para el mundo Una producción De Radio Darío Calidad que se escucha De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua De Nicaragua